Hola, ¿qué pasa? Hoy os vamos a enseñar unos trucos buenísimos para que sepáis hacer unas buenas fotos. ¿Puedo hacer de modelo? Sí, venga, empecemos, que son muchos. ¡Dale, bola! Regla número uno, hay que contar una historia. Una foto no es solo una imagen, es una historia. La ropa, el peinado, la cara, todo eso nos cuenta una historia. ¡Oh, cuéntame la historia! Pues esta historia me cuenta que esa chica es muy guapa, es de ciudad, que se lava el pelo, que es muy feliz... Y yo diría que es la foto de una chica celebrando su primer Grammy. ¡Oh, qué historia tan bonita! Segunda regla, bola. Dos, vigila el fondo de la imagen. Cuando hacemos fotos, muchas veces no miramos si en el fondo todo sale bonito o sale todo lo que queremos. Tres, juega con la luz. Todo en fotografía es luz, sin luz no existirían. Estaríamos oscuras. Claro, así que probad a hacer fotos desde el mismo sitio, por ejemplo, en vuestra cama, y ved cómo va cambiando según la luz. Si la hacéis por la mañana o la hacéis por la tarde o con la luz encendida o la luz apagada. Y veréis cómo la luz cambia toda la foto. ¡Es brutal! Cuatro, conseguir sensación de profundidad. Claro, es que si te haces una foto delante de una pared, pues... ¡Las paredes son aburridas! No lo quería decir yo, pero son aburridas, efectivamente. Busca que tus fotos tengan una profundidad y que se vean cosas a lo lejos. ¡Corra lo más lejos posible! No, que luego tengo que ir a buscarte, he dicho. Quédate aquí. Y cinco, probad con diferentes puntos de vista. Si siempre hacemos fotos en la misma postura, pie y poniendo la cámara completamente recta, pues es un poco más rollo. Así que prueba a cambiar la perspectiva. Tú mate en el suelo, gira la cámara, haz cosas raras... Y a ver qué te sale. ¡Me encanta este juego! Es que mola mucho. Así que animaos a probar estos consejos desde casa para hacer fotos chulísimas. Yo no. Yo no puedo hacer fotos. ¿Pero por qué? No tengo dedos. Ni manos. Uf, pero habérmelo dicho. Alimenta tu imaginación con Sandra Pelusa en Disney Channel.